Un hombre gay en Bélgica, está pidiendo que se le aplique la eutanasia, es decir, un suicidio asistido, porque no puede aceptar su homosexualidad. El hombre, que se hace llamar Sebastián, para proteger su identidad, pide la eutanasia debido a que en Bélgica el suicidio asistido, es legal desde el año 2002. Según el hombre, siente un sufrimiento permanente por ser gay, y piensa en su suicidio como una especie de anestesia. La mayoría de los casos en Bélgica para los que se aprobó la eutanasia, fue para personas de edad avanzada que sufrían enfermedades terminales. Solo el 4% padecían trastornos psiquiátricos. Sin embargo, y tras 17 años de tratamiento terapéutico psicológico, Sebastián cree que no tiene otra opción que la muerte asistida. Afirma que se siente atraído por hombres jóvenes, tras atravesar una infancia difícil. Su madre estaba enferma y había una estricta ética católica en su familia, que marcó su psicología de adulto con un fuerte sentimiento de culpa, hasta el punto de no soportar la vergüenza que le causa sentirse atraído por otros hombres. Sin embargo, Sebastián tiene difícil conseguir que le otorguen la eutanasia, debido a que la ley establece que los pacientes deben demostrar un sufrimiento físico o mental constante e insoportable. En los casos psicológicos, tres médicos deben estar de acuerdo en que la eutanasia sea la opción correcta, aunque existe un debate entre la comunidad médica acerca de si esta debería ser una opción para las personas que padecen enfermedades mentales. Yils Jenikot, profesor de Derecho Médico en la Universidad de Lieja y miembro del Comité de Revisión de la Eutanasia, afirma que el caso de Sebastián, no cumple con los criterios legales para autorizar un suicidio asistido. Sin embargo, la solicitud de Sebastián para obtener la eutanasia, fue en un principio aceptada y ahora se enfrenta a nuevas evaluaciones para determinar si su caso se ajusta dentro de la ley. Cuando se le preguntó si existe alguna posibilidad de que reconsidere su decisión o tome un camino diferente, Sebastián se mostró escéptico, afirmando que no espera poder curarse de su problema. El extraño caso de Sebastián, no obstante, provoca muchas preguntas polémicas. ¿Por qué no se suicida él mismo? ¿Quizás por qué sus fuertes creencias católicas se lo impiden? Y sobre todo, la pregunta clave. ¿El auténtico problema que tiene este hombre radica en su homosexualidad, o se debe en realidad a la estricta educación católica que recibió y que no le permite aceptarse a sí mismo tal y como es? Las respuestas a esta pregunta, dependerán de las creencias de cada uno. Por favor. Gracias.